Saludos, habitantes de YouTube, bienvenidos una vez más al JacksBulpen. Esta vez estoy haciendo un vídeo un poquito especial, un poquito particular. Como veis estoy todavía en el coche y es que acabo de salir de ver Thor Ragnarok y quería hacer esta vez una crítica un poquito más reciente, menos de análisis y más de impresiones, más de recién salido del cine, como digo. Voy a meter spoilers y voy a decir más o menos lo que me vaya viniendo, así que quien no lo haya visto, ya sabéis, que no siga viendo porque esto va full spoilers. Comenzamos. Bueno, lo primero que hay que decir es que la película me ha gustado, me ha entretenido, pero no me ha entusiasmado. Las cosas como son me ha parecido un poquito como me pasó con la última de Guardianes y tal. El principal para yo que le vista la película es que no es Ragnarok, ¿vale? No vais a ver una tentación de Ragnarok ni nada así porque Ragnarok no es más que el motivo para que todo pase. La película es Planets Hulk, ¿vale? Vais a ver, Planets Hulk con Thor. Personajes de Planets Hulk, la invitación de Planets Hulk, etc. La presencia del Ragnarok se resume a Surtur, que aparece al principio y al final. Y un poco más referencias como que Thor pierde el ojo en un momento dado, etc. Pero no hay nada más referencias más que la destrucción de Asgard. La mención de que Asgard como tal se traslada a la Tierra, como pasó después del Ragnarok, el último que hubo en cómic donde se trasladó a Bloxton y parece que nos vamos para Noruega. Y poco más, la presencia de Ella, la actriz genial, que Planets da mucho pego y mola. El look que da de Ella es la diosa de la muerte en mis cojones 33. Es la diosa de las espadas grandes y los pinchos gigantes. Es para limitar a los muertos. De hecho, utiliza una llama que hay en la sala del tesoro de Asgard. Y ya está, es que esa es la de la muerte, ¿vale? No tiene más. La película está entretenida. Me sobra, por cierto, humor por todos lados. Es que no es humor, es chascarrillo tonto. No es humor, es chascarrillo tonto, es humor. Es que no, hay muchas veces que no me da cuenta. Hay veces que sí, como siempre. En Marvel siempre sabemos que hay humor y hay veces que está bien, hay veces que pega. Pero otras veces que no merece la pena. Está metido con carnador. Y, bueno, lo que no me ha pegado a la nada, lo siento mucho, es la estética ochentera. Que realmente al final se reduce a la banda sonora. O sea, para mí, digo, coño, estoy escuchando la banda sonora de Tron todos los ratos. O sea, era acojonante. No me ha pegado para nada. Era una mezcla entre, saltábamos de Led Zeppelin, de repente, a Tron. Así que, respecto a eso, nada. Visualmente y tal, muy chula, sí. Pero es que la película en sí no me ha aportado nada. Es como una explicación un poco... Me ha servido para saber dónde han estado Hulk, dónde ha estado Thor, dónde ha estado Loki. Me ha añadido un par de personajes más. El Gran Maestro, por favor, les ha aprovechado completamente. O sea, no se hace mención ni siquiera se acerca como un cuento a relevancia al coleccionista de Benicio del Toro. Y en teoría son eternos los dos, ¿vale? A Ego, de cual tienes. Ego se polla, con perdón de la expresión, al Gran Maestro. Aquí es un pintamonas, un pincha uvas y poco más. O sea, es que la película está entretenida. Sobre todo, al principio, es como muy todo porque sí, todo porque sí, vamos a llegar ya. De repente, vuelvo a Asgard. La verdad, mira, he dejado que Loki no era Odín. O sea, la película que terminaba ahí con un cliffhanger de estos ahí dejándote en alto. De que Loki había usurpado el trono de Odín y había... Se había quedado su identidad. Aquí queda, nada, en un charcarrillo al principio de la película y ya está. Y olvidamos el tema. Vamos a la Tierra. ¡Coño, doctor extraño, doctor strange! Qué cambio más chulo aquí para ayudarnos, ¿verdad? Pues sí, tal, no sé qué. ¿Dónde está Odín? Pues yo que sé, vamos a ir a buscarle, ya está. No, coño, por cierto, esta vuestra hermana es la diosa de la muerte, jaja, estaba enterrada. Ah, vale. Así es el principio de la película. Es que no os estoy exagerando. O sea, van así, de un lado a otro, en cero coma. Luego, ya te digo, cae en la trama de Planet Hulk completamente, cambiando Hulk por Thor y lo que era así de Surfer por Hulk. Pero la trama es esa, ese trozo de película así está muy bien llevado, está entretenido. La pelea de Hulk con Thor, breve, pero chula. Bien, es lo que se puede esperar. Y luego la vuelta al tema Asgard Ragnarok otra vez, que ahí es donde perdemos toda la gracia. Así que nada, ese al mil veniendo de la película no es de luego de las mejores, cerca. Pero es que la trilogía de Thor, por de verdad, que parece ser que es la que de dos paradas ha salido de este universo cinematográfico de Marvel. Así que nada, esperemos a ver si la siguiente que es Pantera mejora la cosa. Por cierto, lo que sí que me ha gustado es que por primera vez vemos a Thor siendo lo que parece el dios del trueno. Usando truenos, usando su poder de la lámpara, etcétera, etcétera. Eso visualmente ha estado muy chulo y es un toque joder, poder cantar las tres putas películas sin darse cuenta de eso, coño. Pero no mucho más que rescatar. Por desgracia, es mi opinión breve. Así que nada, lo dicho, esperemos que Thor vuelva en Infinity War. Por cierto, hablando de Infinity War, las dos escenas por crédito, por si alguien se las gira ahora. La primera es la nave donde Thor está llevando a todos los guardianos a la Tierra, que aparece una nave gigante detrás. Entonces los que hemos medio visto el tráiler que se filtró de la Comic Con de Infinity War, en el que sabemos que Thor estará por ahí vagando por el espacio, pues tiene toda la pinta de que es la nave de la Black Order o de Thanos directamente. Que algo va a pasar con Thor. Y la segunda escena por créditos es la típica escena de coña del final de la película, en la que llevamos a Jeff Goblin, al Gran Maestro. Y apareciendo medio derrotado entre unos cuantos sacarianos de estos. Así que nada amigos, este ha sido mi punto de vista rápido, así resumido de Thor. Por cierto, el Hulk que esté así hablando se me hace a mi un poco raro. O sea, ya no sé si... Visualmente, por cierto, también me da mi la sensación de que vamos hacia atrás. Coña, que me gustaba más, me miraba más realismo de los Hulk anteriores. Pero solo me ha parecido, ¿verdad? Como digo, la película, a ver, merece la pena verla, ¿vale? Porque no es la peor, no es Iron Man 3. La primera de Thor fue peor, la primera de Capitán América fue peor. Guardianes para mí, la segunda, ha sido peor. Ha sido del rollito, pero peor. Las cosas como son, a mí que la segunda de Guardianes me dejó totalmente frío. Está entretenida, en tener en cuenta eso. Al principio la película es un poquito porque sí. Luego el nudo es bueno, está entretenido. Al final, bueno, pues es que es otra película de acercamiento Infinity War. Así que nada amigos, esta ha sido mi opinión de Thor Ragnarok. Rápida y precisa y concisa y reciente. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo habitantes. Y nos vemos en el próximo vídeo.